Pero hoy también, presidente, quiero decirle que gracias al trabajo coordinado tenemos el salario promedio más alto en la historia de Yucatán. Hace falta por hacer, porque todavía estamos por debajo de otros estados de la República, pero vamos por buen camino. Por citar unos ejemplos, a nivel nacional, el ingreso de las familias creció 11%, en Yucatán creció 17%. El 10% de la población más pobre, su salario a nivel nacional en promedio creció 17%. En Yucatán creció 44%. Quiero decirle, presidente, que además, en los últimos dos años, gracias al trabajo coordinado, 236 mil yucatecas y yucatecos salieron de la pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que la fórmula de trabajo que hemos emprendido en Yucatán, de trabajar de manera coordinada, de hacer un lado colores, de hacer un lado partidos, está dando resultado. Y yo por eso le quiero agradecer esa voluntad y esa disposición al presidente de la República, para quien quiero pedir un fuerte aplauso. Cuente con nosotros, señor presidente, y con nuestro respaldo en la conmemoración de este aniversario luctuoso de Felipe.